Los abogados españoles de Daniel Sancho recurrirán la sentencia de cadena perpetua anunciada este jueves por un tribunal tailandés al encontrar al español culpable del asesinato premeditado del colombiano Ed Buenarrieta en una isla de Tailandia. Así lo daba a conocer la abogada Carmen Balfagón a las puertas del tribunal de Samui tras conocerse la sentencia. Pues nada, nuestras palabras es que el partido hay que seguir con él. Vamos a recurrir la sentencia. La abogada también señaló que respetan la decisión del tribunal pero que no se esperaban una condena a cadena perpetua. Pues no nos la esperábamos pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Siempre la hemos respetado y tenemos que mantener nuestro respeto a las decisiones judiciales en Tailandia. Por su parte el letrado Marcos García Montes precisó que aún no han tenido acceso a la sentencia por lo cual todavía tienen que estudiar su contenido antes de presentar el recurso. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir pero que se va a recurrir seguro, sin ninguna duda. El juez halló culpable a Sancho de 30 años de los tres delitos de los que le acusaba la fiscalía. Asesinato premeditado, ocultación del cuerpo por el descortizamiento de Arrieta y robo de documentación ajena por el pasaporte del cirujano colombiano de entonces 44 años. El juez condenó asimismo a Daniel Sancho a pagar una indemnización a la familia de Arrieta de casi 119.000 dólares o alrededor de 107.000 euros. A la salida del tribunal el padre del condenado, el actor Rodolfo Sancho, abogó por seguir luchando. A seguir luchando, siempre a seguir luchando. Sancho, que solo se había declarado culpable de la ocultación del cadáver por el descortizamiento de Arrieta, se abrazó a sus padres al escuchar la condena. Daniel pidió al juez quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, pero el magistrado indicó que la ley no permitía dicho traslado y que la decisión no dependía de él. Nieto a su vez también del actor Sancho Gracia, Daniel Sancho era prácticamente desconocido hasta que salió a la luz el pasado año, el crimen por el que hoy fue condenado. El español se formaba para chef y trabajaba como relaciones públicas cuando conoció a Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, a través de las redes sociales, meses antes de que ambos quedaran en la isla tailandesa de Koh Phangan, el mismo día de los hechos.